No puede ser verdad, en mi moto te anduve buscando Me llegué hasta la plaza del centro, cuando llego estaban ahí Yo paré, estaban encima, no pude hacer ni una Si de las luces no me andaba ni una, ¿qué le puedo decir? Andaba sin casco, caño escape cortado, sin un plástico sano Andaba sin casco, sin espejo y tomando, con la botella en la mano Es que me agarró esta mana y me agarró en el operativo Esto no me gusta, ay que no me gusta Es que me agarró esta mana y me agarró en el operativo Esto no me gusta, ay que no me gusta Me dirijo usted de mi carnet y lo mire diciendo Usted me está cargando, si lo tuviera me va a dejar pasar Su moto es un cuadro de ruedas y un motor Me dijo y la moto me quitó La multa de la moto 40 veces su valor Ya me ve saqueando, a pata me han dejado Mi moto vale dos mangos, oh no Ya me ve saqueando, a pata me han dejado Y se me hace que me está guampeando Esto es, esto es una, quírate Es que me agarró esta mana y me agarró en el operativo Esto no me gusta, ay que no me gusta Es que me agarró esta mana y me agarró en el operativo Bien hecho de una, si la moto estaba hecha pura Dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Pero en este caso mejor No era una moto, era una poronga andante Así que como no voy a retirarla nunca más Mejor voy a andar en bicicleta o caminando Estaba buscando y se me hace que me está guampeando mi lady Así es la historia y viva el perón carajo Así es la historia y viva el perón carajo